Continuemos, continuemos Ok, entonces empezamos a ver cómo resolver derivadas hasta brácticamente vamos a decir la derivada de funciones ya no de una función sino de funciones para esto, para continuar ya vimos algunas primeras de la definición de la derivada ¿cuál es la definición algebraica de la derivada? No la definición gráfica la definición gráfica es la pendiente en un punto de una función esa sería la gráfica la aproximación lineal una forma de determinar de conocer el valor de la derivada en un punto es usando la aproximación gráfica ¿sí? buscamos el punto que nos interesa en la función trazamos una pendiente inicial que podría ser estimada y de ahí determinamos la pendiente de esa línea recta de esa tangente y vamos reduciendo la distancia de cualquier punto sobre la pendiente hacia el punto donde nos interesa en la función pero comenzamos a usar la definición en función del índice la definición de la derivada de una función x comenzamos a usar la definición algebraica que es el límite de la pendiente que sería x perdón ahí me comió un término la diferencia de los dos puntos en y f de x o sea el segundo punto menos el primero el segundo punto es f de x más h a qué distancia está de x ese valor de el segundo valor de de y menos el primer valor de y entre la diferencia entre x y y a la que llamamos entre x2 y x1 perdón son lapsus tontus de mi parte al cual llamamos h cuando esa diferencia entre x2 y x1 se reduce a su mínima expresión posible definida cercana a a a a a ninguna diferencia a cero ninguna diferencia a distancia entre x2 y x1 ok y ya pusimos a prueba esta definición para obtener la derivada de una función potencial una función trigonométrica y una función exponencial como ejemplos de el uso de la definición de derivada para determinar la derivada de esos tres tipos de funciones potencial logarítmica logarítmica trigonométrica de hecho fueron dos calculamos la derivada del seno de una función o de más de una función seno de x y luego calculamos la derivada de una función coseno de x el último ejemplo fue la derivada de la función de e a la x bien ¿qué sucede? ah, lo que vimos que para una función f de x vamos a poner como ejemplo ya con otro color porque además el negro ya no llegó el color negro ya no llegó f de x sea igual a 3 f de x igual a 3 x cuadrado ¿cuál es la derivada de f de x la derivada en x de 3 x cuadrada ¿cuál es? f prima de x ¿lo ponemos con la fórmula? no, ¿cuál es? si ya se pueden casi casi de manera automática o recordando la definición ¿cuál sería el resultado de la derivada ¿cuál es la derivada de 3x cuadrada? ¿x cuadrado? sí, 3x cuadrado 3x cuadrado ¿cuál es la regla? es una función potencial ¿cuál es la regla que encontramos como genérica para 2x sería inicialmente 2 que multiplica a 3x a la 1 pongámoslo para que no lo olvidemos y entonces ¿qué queda? f prima de x sería igual a 6x ya rapidísima hasta Newton lo podía haber hecho hasta Newton lo podía haber hecho de hecho es fue una construcción conceptual por parte de ambos ok pongamos ahora otro ejemplo otra función g de x g de x es igual a 3 f de x no importa cuál sea f de x puede ser esta misma por hacer otra ¿cuál es la derivada? inicialmente ¿cuál es la derivada de g de x? por definición ¿cuál sería? por definición sería el límite cuando h tiende a 0 de siempre es más fácil empezar por el segundo término del binomio del binomio ok ¿y esto qué es? resulta que g pima de x sería ¿esto qué es? tenemos aquí un común denominador el 3 un denominador de este factor común podemos actualizar podemos decir entonces que es 3 vamos a sacar el 3 es una constante del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h ¿y esto qué es? esto que es lo mismo que tengo acá arriba f de f prima de x entonces g prima de x sería 3 que multiplica a f prima de x de aquí entonces desprendemos una regla general que ya medio la usamos antes podemos decir que la derivada en x de una función f de x que es multiplicada por un número constante sería entonces el producto de esa constante por la derivada en x de f de x es decir cuando tengamos la derivada de una función con un factor que es un factor que afecta a la función es igual que sacar el factor de la función obtener la derivada y multiplicar la derivada por el f a eso lo llamamos sacar la constante de la derivada igual que cuando vimos el límite de una función si hay algún factor que sea constante podemos sacar el factor de la función del límite de la función aquí el factor es 3 lo saco de la función desarrollo la función el límite de la función determina el límite de la función y lo multiplico por 3 en el caso de la derivada es lo mismo ¿por qué? ¿por qué será? porque la derivada simplemente es una función límite esta es sería la conclusión o la suposición a través de un silogismo pero aquí vemos que no es un silogismo hay una argumentación algebraica tendríamos que demostrarla tendríamos que demostrarla eso es ciencia demostremos que esto es cierto o sea pongamos algún ejemplo veamos ¿cuál será la derivada otra vez parece que el violeta tampoco llegó al final la derivada en x de 17 seno de x ¿cuál es el resultado de esto? sería el límite cuando h tiende a seno de 17 seno de x más h menos 17 seno de x entre h tengo como denominador puedo decir entonces tengo un factor común puedo factorizar me quedaré el límite cuando h tiende a cero entonces de una vez lo extraigo 17 o el límite cuando h tiende a cero de el seno de x más h menos seno de x entre h y esto aquí es igual decimos la pasada sería entonces 17 y ¿cuál es el resultado de esto? pero se apunten en la clase pasada para no ser que desarrollar todo el seno de x ah pues tendría siempre el coseno de h y más el seno de h por cero ¿no? eso es el desarrollo ¿cuál es el resultado final del límite del seno de x más h menos seno de x entre h cuando h tiende a cero? pues sí sí el coseno de x coseno de x ah ya la derivada del seno de x es el coseno de x si viéramos la gráfica de esto el seno de x sería vamos a poner una escala 10 20 30 y de x ¿cómo sería la función seno de x? ah pues si sería menos 10 menos 20 ¿la gráfica del seno? la gráfica del seno sería esta aproximadamente más o menos 17 17 menos 17 ¿sí? ¿cuál es la derivada la derivada del seno de x esto es seno de x 17 seno de x más o menos aquí es aquí la pendiente es máxima aquí la pendiente es cero aquí la pendiente es máxima negativa aquí la pendiente es cero y aquí la pendiente es máxima positiva ¿correcto? recuerden que la derivada es la por definición la derivada es una función de una pendiente en cada punto aquí la pendiente es esta es máxima va disminuyendo hasta que es cero aquí vale cero la derivada ¿sí? la gráfica roja sería y prima ¿sí? y prima ¿bien? aquí la pendiente es cero aquí está el cero luego la pendiente va disminuyendo aquí es la máxima pendiente negativa con el valor más negativo de la pendiente luego se va siendo menos negativa hasta que vale cero y luego también se empieza a aumentar el valor de la pendiente hasta que llega a un valor máximo en este valor de x 17 coseno de x sería la derivada de 17 seno de x ok ¿qué sucede si ahora lo que tenemos son de hecho es igual al ejemplo es parecido no igual es parecido al ejemplo que vimos ayer 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 en día de clase solo que multiplicado por 17 el cero por un factor de 17 factor igual a 17 bien ¿qué sucede si ahora lo que tenemos aquí empecé con f de x por ahí escribí una función g de x ¿qué sucede si ahora lo que tenemos es una relación entre dos funciones una relación aritmética entre dos funciones sean la función f de x antes de x f de x ya la tengo aquí f de x ahora lo que tengo es no f de x sino la adición de dos funciones una relación aditiva de dos funciones ahora es el azul el que no llega durante el trimestre ya no llegó ninguno en todas las 14 semanas f de x se adiciona o a f de x se le adiciona g de x ¿cuál será la derivada fíjense en x de la adición de estas dos funciones? se pueden ver juntas ¿no? la derivada de f de x vamos a ver derivada de una función derivada de algo en x es el límite cuando h tiende a cero de la función y esta sería una función consecuencia de la suma de las funciones entonces quizá lo que puedo hacer yo es expresarlo de esta manera entonces sería f de x más h más g de x más h este sería el primer punto de la suma de las dos funciones en y bueno el segundo no el segundo y2 menos f de x más g de x todo en de h y vamos a decir es tengo ¿cómo se vería esto? ¿cómo se vería esto? tengo x tengo y tengo un tipo un y que es f de x pongamos es algo así ahí está es la función f de x y tengo otra función g de x que sería pongamos así está no son iguales son diferentes una es f de x otra es g de x ¿cuál sería la suma de las funciones? pues esta el valor de en este caso el valor de de y aquí este va de y esta cuando este es el valor de x más este valor de y en el mismo es el mismo valor de x ¿sí? esa sería la función aquí la pregunta es ¿cuál es la suma de las derivadas? perdón ¿cuál es la suma de las derivadas? ¿cuál es la suma cuál sin la exploración es la suma de la derivada de x más la derivada de la derivada de f de x más la derivada de g de x ¿cuál es la suma? no, ¿cuál es la suma de las funciones? esta es la suma de funciones esta es la suma de derivadas ¿cómo lo veré yo? la derivada de en este punto de la función verde de f de x es la pendiente en ese punto ¿cuánto vale? la pendiente de la derivada casualmente donde lo puse aquí f prima de x es igual a cero la pendiente cero en este mismo valor de x ¿cuál es el valor de la pendiente de g de x? aquí ¿cuál es la derivada de g de x? pues lo que c es menor que cero tendría que medir la pendiente ¿ok? entonces aquí sería la suma de este valor cero más la suma de este valor negativo lo que c es cero más menos algo me daría un número negativo ¿ok? entonces en este punto de x aquí aquí f prima de x más g prima de x es menor que cero f de x en f prima de x es cero g prima de x es negativo cero más negativo o sea cero menos algo me da menos algo ¿ok? ya esto es gráfico ¿cómo voy a sacar? ¿bien? ¿qué podría ser? no lo que puedo hacer es que puedo arreglar esto que está aquí le puedo parece medio feo pero puedo hacer lo siguiente voy a acomodarnos términos de esta adición es un polinomio donde tengo términos similares tengo f de x f de algo y g de algo tengo valores en función de x en función en la función f y tengo valores en la función g entonces podría comenzar por poner el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x más g de x más h menos este menos me afecta a todo esto ¿sí? menos hasta en paréntesis g de x ¿por qué le puse así? para que no se quede el plumón muy buena idea no, la cosa está acabando su trimestre además del plumón el plumón no, la tinca del plumón entre h pero ¿qué es lo que tengo yo aquí? puedo obtener dos cocientes la adición de los cocientes entonces me queda el límite cuando h tiende a cero de f de x además también se me están con las neuronas que f de x más h menos f de x entre h más más g de x más h menos g de x todo entre h y esto es igual a el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h más el límite de g de x más h menos g de x entre h esto ¿qué es? f prima entonces esto es igual a vamos a poner entonces la derivada en x de la suma de f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x más de x más la derivada en x de g de x más g' de x. Entonces, la derivada de la suma de funciones es igual a la suma de la derivada de cada función que se está adicionando. ¿Será cierto eso? Probémoslo. Probémoslo con esta función que de entrada parecería que espanta. No sé si sea panta o no, no sé qué es una panta. Dicen que espanta. Más bien, asusta. 5x cúbica menos x cuadrada más 6x menos 14. ¿Cuál es la derivada de f de x? Una forma de ponerlo sería, para asustar a la gente, es así. Sería el d en dx de 5x cúbica menos x cuadrada más 6x menos 14. ¡Uy, qué miedo! Menos 14. Pero, la derivada de una función polinómica, es decir, 5x cúbica es una función, menos x cuadrada es otra función, 6x es otra función, y menos 14 es otra función, x a la cero. 14x a la cero. x a la cero es 1. 1 por 14 es 14. Ahora, eso sería 6x a la 1. x a la 1 es x, 6x es otra. Esto es igual, finalmente, la derivada de esta función, de esta, sería entonces igual a la derivada en x de 5x cúbica menos la derivada en x de x cuadrada más la derivada en x de 6x menos la derivada en x de 14x a la cero. Pongamos para que quede exactamente explícito. f' de x, entonces, es igual a la derivada de 5x cúbica es igual a la derivada de potencias. Sería 15x a la 2. 15x cuadrada menos 2x más 6. Pongamos lo explícito, más cero. 0 por 14 es 0. 0 por x es 0. Bien. Ya, no, no. Al principio asusta, pero vemos que no hay por qué asustarse. Bien. 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 Gracias. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bien, ahora la pregunta es, tenemos, vimos aquí la suma de, la derivada de la suma de funciones. Por cierto, podemos ver que la regla se puede extender a la derivada de x de, no solamente la suma de funciones, f de x más f de x sería igual a, decíamos, la derivada de x de f de x más la derivada de x de g de x. ¿Bien? Sino que, ¿qué se desprende de esta parte? Sí, a ver, si vemos el primer par de términos de la función es una suma, aritméticamente hablando, sí, pero también la podemos ver como una diferencia, como una resta. Sería como decir, d en dx, la derivada en dx de f de x menos g de x. Sería igual entonces a la derivada en dx de x menos la derivada en x de g de x. Y entonces vamos ya a una conclusión final general. Para la aritmética de adición o de sustracción de funciones, que la derivada de x sería en términos generales, f de f de x más menos g de x sería igual a la derivada derivada en x de f de x más menos la derivada en x, perdón, aquí me anticipé el paréntesis, de g de x. Entonces esta es, ahora sí la pongo así, y no es para no acabar el termón, sino para remarcarlo. ¿Bien? La regla general es que no importa si es adición o sustracción, si tengo la derivada de un binomio, lo puedo obtener determinando la suma de la derivada de cada término de ese binomio. O de un polinomio, no sé si es un binomio, de hecho lo hicimos para un terranomio, para un polinomio de cuatro términos. Así sean 20 términos en un polinomio, la derivada de ese polinomio será la suma de la derivada de los términos del polinomio. Bien. Entonces pueden ahí observar, y si quieren pueden copiar en su cuaderno la definición general. O pueden tomarle fotos, si quieren. ¿Qué sucede si ahora lo que tenemos no es la derivada de un polinomio, si no tenemos una función polinomio, sino una función que sería el producto de dos funciones? Es decir, f de x por g de x. ¿Cuál será la derivada en x de esta función? Podría ser la derivada en x de f de x por la derivada en x de g de x. Veamos. Gracias. Un ejemplo sería, tendríamos que poner a prueba con algún ejemplo. Veamos. D en dx, dx por x cuadrado. ¿Será la derivada de x por x cuadrado será igual a la derivada en x de x por la derivada en x de x cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x a la 0? ¿X a la 0 sería 1 por 2x? 1 por 2x me da 2x, ¿no? ¿X por x cuadrada qué es? X, x cúbica. ¿Cuál sería la derivada de x, dx, pero aquí puse un signo de igual que no va, de x cúbica. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 2x cuadrada. Voy a ponerlo acá. Sería la derivada en x de x cúbica que es igual a 2x cuadrada, ¿cierto? 2x cuadrada. Y 2x cuadrada. 3x cuadrada, 3x cuadrada, 3x cuadrada, 3x cuadrada, 3x cuadrada no es igual a 2x. Entonces, si no es esa la regla, ¿cuál cada ambas es? ¿Cuál sería la derivada de x? ¿Cuál sería la definición de esto? Sería, a ver, la derivada en X de F de X por G de X será igual al límite, cuando H tiende a cero, de, ¿de qué? De F de X más H por G de X más H menos F de X por G de X, todo entre H. Bien, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo interpretar eso? ¿Cómo puedo interpretar eso? Voy a usar otro color, porque ya el verde también ya no está llegando. Voy a usar el color. Bueno, sí, voy a usar el color. Veamos. Tengo un número. FDX es un número. Una función, y una función es para accidentes de números que me da otro número. Finalmente, FDX es Y. GDX sería otro valor. Digamos que FDX es esa magnitud. ¿Sí? Que multiplica a GDX. ¿En qué fenómeno puedo tener yo una relación de producto entre dos cantidades? Por ejemplo, si quiero determinar el área de un polígono de cuatro lados, de un cuadrado, de un rectángulo. Pero para que estén seguros que FDX es diferente a GDX, tendría que ser dos números diferentes. Si fueran dos números iguales, sería un cuadrado. Si son dos números diferentes, si son dos magnitudes diferentes, lo puedo visualizar como un rectángulo. Bueno, esto es FDX y esto es GDX. Entonces, ¿qué es FDX más H? FDX más H. Ahí está. Entonces, me da quizá un rectángulo más largo. Pero yo también tengo GDX más H. Más H. Tengo un rectángulo entonces más grande. ¿Sí? Esto es FDX por GDX. Sería este término. Y este rectángulo grandote es FDX por GDX más H por GDX más H. Veo, puedo entonces visualizar tres áreas. El área A. El área B. Y el área C. ¿Bien? Ok. Esta longitud, entonces, vamos a describirla acá otra vez. No en negro, ¿no? Este lado. Sería esta magnitud de aquí. Es GDX más H. Sin paréntesis. GDX más H. Y esta de acá es FDX. Lo voy a escribir con otro color. Un azul, lo voy a escribir con otro color. Sería FDX más H. ¿Veis? ¿Cuál es el área del rectángulo grande? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área? Vamos a llamar de superficie. Sería igual a A más B más C. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? ¿Cuál es FDX? Porque es FDEX. Es FDEX por... GDEX. de X. ¿Cuánto vale B? H por F de X. Sí, H por F de X, nada más. Es hasta aquí nada más. Y hasta aquí es solamente F de X. B es, entonces, F de X por H. ¿Y C cuánto vale? ¿C cuánto vale? G de X más H por H. ¿Y hecho cómo HH? Bien. ¿Cuál es la diferencia, ahora, cuál es la diferencia entre el rectángulo grande y el rectángulo pequeño? ¿Cuál es la magnitud de la diferencia? ¿Cuál es la magnitud de la diferencia entre el rectángulo grande y rectángulo pequeño? ¿Qué dice? Sería la diferencia entre ambos rectángulos es B más C. Igual. ¿Cuál? Es, a ver. La diferencia es B más C. Este y este es la diferencia de los rectángulos es B más C. Es, en la diferencia entre los rectángulos heterogamente y el rectángulo grande y el rectánguloGold, es el rectángulo pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre los los rectángulos o T. O. 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 Azure ¿Cuál es esta área? B más C ¿Bien? ¿Cuál es B? B es F de X por H más G de X más H por H Esta es B esta es C ¿Bien? Ok Veamos Pueden entonces llegar a la conclusión de que el área B es G de X más H menos G de X más H menos es toda esta es el área B G de X más H menos G de X menos G de X me resto esto de acá menos G de X X C C me falta un lado es un lado me falta el otro lado el otro lado sería por F de X por G de X más H G de X el otro lado el otro lado es este de acá menos G de X C C ¿Cuál es? hago un análisis similar el C tengo que es G de X más H por ¿Cuánto es este lado? es F de X más H menos F de X ¿Sí? F de X más H menos F de X ¿Sí? correcto correcto y luego entonces tengo aquí dos límites tengo dos límites el límite cuando H tiende a cero de F de X por G de X más H menos G de X entre H más el límite cuando H tiende a cero ahí está ok de G F de X más H por F de X más H menos F de X entre H ¿Bien? y lo que puedo hacer es ¿Se está en mayor? no para este primer término ¿Qué puedo hacer aquí? el límite está definido por H ¿Sí? el límite está en H ¿Qué pasa con F de X? se convierte en una constante no está aquí ¿Cuál es la regla que vimos en la clase pasada? ¿Qué puedo hacer? sacar F de X del límite y me queda entonces F de X por el límite de G de X más H menos G de X entre H ¿Sí? ¿Ya le tengo el carácter conocido? Sí será la derivada de G de X ¿Bien? Sí Ahora ¿Qué hago con el lado derecho? aquí lo que tengo es por lo pronto esto es F de X por G prima de X la derivada de G de X más esto de acá esto de acá ¿Bien? aquí lo que tengo es el producto de el límite del producto y usando la definición de límite puedo ver de este lado que esto sea igual al límite cuando h tiende a cero de G de X más H por el límite cuando h tiende a cero de F de X más H menos F de X entre H ¿Bien? ¿Esto qué es? la derivada de F de X ¿Bien? ok pues tengo aquí me queda el límite cuando h tiende a cero de G de X de X hay que feo hay que feo de X más H por F de X no la F prima de X pero la derivada de F de X ¿Bien? ok eh veamos este pedacito de aquí que nos queda el límite de G de X más H cuando h tiende a cero el límite el límite de G de X más H cuando h tiende a cero que pasa con h casi cero pues arma pinta como mi plumón azul y el negro ¿qué va quedando aquí? F de X vamos a poner la separación F de X por G prima de X más G de X G de X por F de X y esto es la derivada en D X de el producto de F de X por G de X me falta ahí un término F de prima ano a ver déjenme a ver ok no ya está no se van a andar o sea que está me faltaba un árbol de tu nube así me faltaba un símbolo dos símbolos los porchetes ok entonces ¿cuál es la derivada del producto de dos funciones? la derivada del producto de dos funciones se determina o es consecuencia de el producto de la primera función por la derivada de la segunda más el producto de la segunda función por la derivada de la primera y esa es la regla para la derivada del producto de funciones veamos si es cierto tenemos acá la función esta ¿no? la función esta X cuadrada ah ya lo que estamos X más X por X cuadrada que debería dar T es X cúbica para a ver X por X cuadrada X cubita X cuadrada X por X cuadrada nos da X cúbica la derivada de X cúbica es 3X cuadrada bien hagamos ahora de acuerdo a la regla de la derivada veamos si eso es cierto ¿cuál sería entonces la derivada en X de X por X cuadrada ¿cuál es la definición? sería la derivada de la primera función ¿sí? F de X la primera función ¿cuál es? es X por la derivada de la segunda ¿cuál es la derivada de X cuadrada? 2X 2X más la segunda función X cuadrada por la derivada de la primera ¿cuál es la derivada de la primera? X es 1 es 1 entonces la derivada en X de X por X cuadrada sería igual a X por 2X X púbica ah no X por 2X es 3X no a ver espérense ¿es que pregunté X por 2X y es 3X? ya se llega apenas cuando es cierto es viernes ya es hora de empezar en cervezas 3X X por X cuadrada sería 2 2X cuadrada más otra X cuadrada ¿cuántas X cuadradas tengo? 3X cuadradas la derivada en X de X por X cuadrada es igual entonces a 3X cuadrada y esto es igual a esto es igual es idéntico X cuadrada es idéntico a 3X cuadrada confirmamos que esta regla para el producto de derivadas que dedujimos de analizar analizarlo teométricamente nos confirma que es verás la aplicación de ese principio de esta regla a este producto de dos funciones para determinar la derivada del producto de esas dos funciones bien nos queda poco tiempo vamos a el siguiente punto vamos a dejarlo aquí y vamos a ver el próximo lunes lo que sería ya vimos la suma de funciones la resta de funciones lo podemos sintetizar en la suma y resta de funciones y el producto de más la derivada del producto de funciones la verdad tenemos dos tres de las cuatro operaciones aritméticas operaciones aritméticas básicas la suma la resta la multiplicación nos faltaría la división o el cociente de funciones eso lo vemos mejor el próximo lunes hoy es viernes hoy es de viernes salud vayan por las cervezas entonces es muy temprano apenas no son ni las 10 de la mañana váyanlas comprando para que las pongan enfriadas y que en la noche estén bien frías por hoy acabamos un beso